Los precios de la carne, al menos de res, se han incrementado dos veces al año, lo que hace que la cena de Navidad también tenga un incremento y que quizás el presupuesto que se destinó para la festividad en el año pasado ya no sea suficiente. Debido a la inflación y otros factores sociales, los precios de la carne son muy variados. Por ejemplo, la maciza de cerdo está entre 150 y 158 pesos. La cabeza, típica para el pozole, está en promedio entre 50 y 60 pesos por kilo. El lomo y el espinazo de cerdo están entre 120 y 160 pesos por kilo. El pollo es el único que se ha mantenido sus precios, que van desde los 65 hasta los 110 pesos, dependiendo de las piezas y el corte. Bajitas, esperemos que se suba un poquito porque se ha estado flojito. ¿Qué es lo que más se llevan o qué es lo que más se prepara con pollo para la cena navideña? Pues llevan de todo, porque unos hacen pozole, otros hacen diferentes platillos, pollo relleno. Ahora sí que cada quien. ¿Qué tanto se incrementó el precio del pollo de hace un año? No, sigue igual, se ha mantenido el precio. ¿Se sigue siendo una opción más económica preparar pollo? Sí, es más económico, mucho más que cualquier otra cosa, porque su precio no se ha incrementado. Sí, igual. ¿Estaría? Sí, de hecho, la gente como que se espera para el platillo principal hasta últimas fechas, hasta el 24. En tanto que el precio de la carne de res oscila entre los 130 y 190 pesos por kilo, pero destacan los carniceros que lo más vendido es el pollo y el cerdo para las cenas navideñas. Así lo refirieron comerciantes, al menos de los alrededores del mercado de independencia, donde se vende este producto esencial para las cenas navideñas. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13. ¡Gracias!